Mucha atención, algunas personas han recibido un correo electrónico supuestamente desde la dirección electrónica institucional de la Intranet de la Administración Municipal de Buga, en el cual se hace alusión a procesos jurídicos que no tienen nada que ver ni con la realidad ni con la institucionalidad, en el se hace referencia a una citación judicial. El correo es denominado malicioso y desde la oficina TICS de la Administración Municipal se hace un llamado a no abrirlo y eliminarlo permanentemente. De esta forma podrá evitar descargar algún tipo de virus que pueda afectar el normal desarrollo de su equipo móvil o de cómputo.